Agradecerle al comandante de la Policía Metropolitana, General Lino Proaño, al alcalde de la capital de la República, y a todos quienes han hecho posible la formación de este grupo de hombres y mujeres puertolopenses. Y si hay alguno que no es de Puerto López, pues pienso yo que ya su corazón está acá en Puerto López como el mío. Los padres son testigos y más que nada los señores y señoras o señoritas, policía, que aquí no hubo en lo absoluto ni la intervención del alcalde para que ustedes quedaran ahí, ni del vicealcalde, ni de ninguna autoridad. Lo que están hoy día representando ustedes, el grado que están recibiendo en este momento, ha sido por méritos y se lo ganaron ustedes mismos. Felicitaciones a ustedes, damas y caballeros de nuestra policía. Ustedes son los que van a marcar ese hito histórico porque es la primera policía municipal bien conformada. Ahora yo creo que hicimos lo correcto, capacitarlos bajo el régimen, la enseñanza y la experiencia de la policía metropolitana de Quito. Que Dios los cuide, que Dios los proteja a ustedes y a todos los puertolopenses para salir adelante en paz, con trabajo, con dignidad y así lograr la felicidad anhelada y ese buen vivir del que habla siempre nuestro presidente y del que nosotros también deseamos que en algún momento tengamos todos los puertolopenses. Gracias a todos, una vez más, que Dios los bendiga, señoras y señores.